Son las 11 y 13 minutos en Venezuela, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes que se van sumando a la transmisión de Fe y Actualidades en esta segunda hora de programa de hoy jueves 15, no 15 no, 17 de agosto del año 2023, avanzando en esta segunda quincena del mes número 8 y como ya también les estaba anticipando en esta parte del programa estará con nosotros Luz Caballero, quien es licenciada en música por la Universidad Experimental del Táchira, también es servidora en la parroquia María Reina de Todos los Santos, también ella tiene una academia de música que nota y la escuchamos también a ella en esta serenata en honor a Nuestra Señora de la Consolación, recibimos con fortísimos aplausos aquí en Fe y Actualidad que también este programa queda para el canal de YouTube, a Luz Caballero, Luz bienvenida a su casa, esta es su casa Radio Natividad. Muchísimas gracias, saludos, bendiciones para todos. Bueno Lucecita, yo la conozco a ustedes desde hace tiempo en Pastoral Juvenil, pero no había conocido tal vez esta faceta del inicio de su servicio en la parroquia María Reina de Todos los Santos, con ellos y con esta parroquia, con su familia, usted se incorpora al servicio de Dios a través de la música de servicio juvenil en esta parroquia, cuéntenos sobre esto Luz. Sí, así es, bueno gracias al testimonio de mis padres que han sido servidores allí en la iglesia y en la parroquia y en la comunidad, pues he seguido su ejemplo y me ha gustado ese dar de los dones que Dios nos ha dado, poder retribuirle también de alguna manera tantas bendiciones que Él nos da y bueno, es una bendición poder compartir con los niños, con los jóvenes y con la comunidad, pues de esa manera. ¿Desde hace cuánto tiempo está usted en la parroquia? Desde que antes de nacer creo. Antes de nacer, imagínese. En el vientre y mamá. Bueno, qué rico eso también, ¿no? Transmitir la fe a nuestros niños, a nuestros jóvenes también. Bueno, también participó en Pastoral Juvenil, fue a danzarina muchas oportunidades también en estas manifestaciones de fe, la vi como danzarina, participó en Pastoral Juvenil, o sea ha tenido la oportunidad de participar en muchas dimensiones de servicio pastoral en nuestra iglesia. Sí, sí, así es y eso es bueno, es la riqueza y la diversidad que tiene nuestra iglesia también, el poder experimentar de todos esos dones y carismas que tenemos y que la gracia de Dios se manifiesta en todos lados y podemos vivir la fe a plenitud de muchas maneras. Bueno, hemos visto también que recientemente Luz ha sacado varias canciones, está en su canal de YouTube que le invitamos a que vayan inmediatamente al canal de YouTube de Luz Caballero, aquí en imágenes se están viendo a una amiga también, ahí la vemos en pantalla también, que viene con nosotros y Luz, coméntenos sobre este servicio musical y luego la orientación que le está dando para alabar, bendecir al Señor. Bueno, gracias al mismo apoyo que he tenido de familia de casa, he tenido la oportunidad de poder recibir formación musical desde muy niña y bueno, he tenido pues la gracia de Dios de poder hacer de la música mi profesión, mi trabajo y ahora mi servicio y mi misión. Sí, entonces de todo eso pues he querido siempre estar de la mano de Dios y pues ahora por eso queremos llevar la música a ese nivel de evangelización, de poder usarla como herramienta para que el mensaje de Dios también pueda llegar a través de la música. Sí, han salido también nuevos músicos católicos que han invertido porque es una inversión, primero grabar, luego también producir un video, esto es una producción y es un dinero también que se gasta allí, que sale del bolsillo ustedes me imagino. Sí, sí, realmente es una inversión en todos los aspectos, económico, de tiempo, también espiritual porque hay que prepararse y pues tener una formación en cierto sentido, pero es como una inversión que le hacemos apostándole al cielo porque sabemos que Dios retribuye de todas las maneras. Bueno, hemos visto a Mariana Salas, a Sofía Baricot también, en su tiempo y en su auge también los chicos de Banderas de Amor que son misioneros de la paz, o sea, tenemos un recurso bastante amplio en el Táchira sobre todo porque es producción regional, que le invierten al Señor, que le invierten también en el tema de la evangelización, ¿no? ¿Cómo seguir promoviendo? El Padre Domingo también, Domingo Pernilla, ¿cómo seguir promoviendo este tipo de evangelización, Luz? Pues es como también haciendo caso al llamado que nos hace el Papa Francisco, ¿no? Hacer, ser jóvenes alegres y una iglesia en salida, ¿no? Que no solamente nos quedemos en los espacios dentro de los templos, sino que también podamos evangelizar a través de todos los recursos y los medios que tenemos y en este caso es el arte una de las cosas que nos mueve, la música, la danza, el teatro, las comunicaciones y son herramientas que debemos aprovechar hoy día. Sí, sí, señora. Y también lo podemos llamar nosotros como vocación. Así es. Es un llamado también de parte de Dios porque al redescubrir ese talento que Dios le concede a los chicos, a los jóvenes, ya a los adultos también, pues pueden decir, bueno, yo me siento llamado ahora por Dios y quiero invertir en esto y quiero seguir apoyando la evangelización y la construcción del reino de los cielos. Queremos escuchar a Luz, Luz Caballero en vivo, que también ha traído su guitarra aquí en vivo para compartir con nosotros buena música. Ella, ¿con qué vamos a empezar, Luz? Una canción que se llama Una Nueva Vuelta al Sol que nace con la gratitud por el don de la vida. Adiós. Bueno, vamos a escucharlo aquí en Fe Actualidad. Sí, señor. En la luz de un nuevo día, lleno de alegría, pensaste en mí. En tus planes me soñaste, por mi nombre me llamaste para existir. Me diste vida, me diste hogar, me diste sueños que conquistar, y un tesoro sin igual. Una familia y su corazón llenos de fe y mucho amor. Amado Dios, gracias, gracias, señor, gracias de corazón. Por una nueva vuelta al sol, gracias, gracias, señor, de corazón. Por una nueva vuelta al sol, llena de amor. Muy bien, Lucecita, muy bien, muy bien. Bueno, nosotros aquí, a través de NatividadTV.com, para las personas que pueden visualizar también este streaming, vamos a compartir la siguiente canción, que es de Luz Caballero, y la vamos también a hablar más adelante después del tema, que es en honor a nuestra Madre de la Consolación. Es una producción también del Diario Católico, el decano de la prensa tachirense, cuanto al contenido audiovisual, pero es autoría de Luz Caballero. Lo escuchamos aquí, Madre de la Consolación, en Fe y Actualidad. Eres tú la esclava, la Madre de Dios, mujer obediente y de gran corazón. Madre de la Consolación, eres la más bella de la creación, llena de humildad y de contemplación. Virgen poderosa, Madre del Salvador, Madre admirable, digna de veneración. María, María, eres tú la sierva del amor. María, María, eres tú la sierva del amor. María, María, eres tú la madre de la consolación. María, 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 eres tú la sierva del amor. María, María, eres tú la madre de la consolación. Madre del consuelo, madre de gran bondad, intercesora nuestra, enséñanos a imitar tu fin quebrantable y tu gran caridad. María, María, para en todo momento poder orar y confiar. Oh, Virgen María, que tu bendición maternal nos acompañe siempre hasta la eternidad. María, 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 eres tú la sierva del amor. María, 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 eres tú la sierva del amor. María, 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 eres tú la madre de la consolación. Eres tu Madre, Consolación Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición esté sobre nosotros En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso En la salud y en la enfermedad En la vida y en la muerte En el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra No permitas que te ofendamos en este día Para eso danos tu santa bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermosísima canción Madre de la Consolación Autoría Luz Caballero Que está con nosotros aquí en Fe y Actualidad A través de Radio Natividad Luz Hermosa, no solamente la canción Sino que también la producción audiovisual Luz Sí, hermosa Y fue una bendición El también poder contar con la colaboración De la Basílica Nuestra Señora de la Consolación Que nos permitieron hacer tomas también Allí junto al nicho de la Virgen Y bueno, en todos los espacios Gracias también al Diario Católico A Joshua y a todos los que nos ayudaron De una u otra manera Para que eso se pudiera materializar Mira mucha paz Sí De verdad que sí O sea, es ella misma María Que nos acompaña, nos arropa Y nos brinda esa paz y esa plenitud Bueno, Luz Caballero también tiene una academia Que se llama Qué Nota Que apoya también a los niños Y que les va dando también por allí Esta formación en criterios cristianos Que es importante también comentar Que el tema de la articulación De los códigos Nace dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, sí Pues sí, es una oportunidad De poderle brindar también Esas herramientas Y esos espacios de formación Y de crecimiento A los niños y jóvenes De nuestra comunidad Poderles dar esas herramientas Sí Que más allá de lo que ellos Pueden ver en sus hogares O en sus realidades Pudan ver en la música También algo poderoso Que les pueda ayudar A transformar sus realidades Y pueden ayudar A salir adelante también Ok, ¿Qué Nota ¿En dónde está? Está ubicado en Santa Vigestariva Cerca de la parroquia En mi lugar De mi casa ¿Y cuántos niños acogen A través de la academia? Trabajamos tentativamente Entre 40 y 50 personas Entre niños Jóvenes y adultos Porque también se acercan Los adultos Que quieren realizar Sus sueños Que han tenido desde niños Y nunca se han atrevido A realizar Entonces se acercan también A aprender algún instrumento A cantar Claro Que nunca es tarde, ¿no? Pero yo creo que Todo el mundo puede Ejecutar un instrumento ¿O es solamente específico Para una sola persona? No Realmente es Como dice el dicho El querer es poder Si se quiere, se puede Ese es como El único requisito Querer Para poder lograrlo Pero yo creo que Muchísima gente Ha encontrado trancas En ese sentido Porque dicen No, tú no puedes O que soy un desastre En la música No tengo oído musical O sea, se ha descubierto Se ha hecho un estudio Que nacen algunos Con ese oído Sí, ciertamente Hay pues esos dones Que nacen innatos Pero también está La formación La disciplina El compromiso Que las personas O sea, le colocan A eso Y pues también El apoyo Y también Surge también El apoyo pedagógico También en el acompañamiento Que se les brinda A las personas Para que se den cuenta Que sí pueden Sí, señor Bueno, ya vamos a dar También informaciones Sobre redes sociales Contactos Que ustedes pueden Ponerse ya también Inmediatamente conectarse Con Luz Caballero Quiero que regresemos Aquí a esta canción María Madre de la Consolación En cuanto a su letra También Y que permite Hacer la oración Que se eleva diariamente A Nuestra Señora De la Consolación Y cómo está compuesta Esta canción Que se convierte También en oración Luz Claro que sí Bueno, como dice la letra En la primera estrofa Son como esas Florecitas Que le damos a María Poderle Resaltar esas virtudes Que ya tienen Que es sencilla Es virtuosa Es madre poderosa Es nuestra intercesora Nuestra abobada Y en la segunda Pues lo que la vocación Propiamente nos dice El consuelo Que encontramos en ella Madre del consuelo De gran bondad Que es nuestra intercesora Que nos ayuda Y que le pedimos Su intercesión Mantenar hasta la eternidad No solamente en el momento Que necesitamos O que corremos A buscarlo Así no es En todo el tiempo Y en la eternidad En el cielo Que es donde todos Debemos apostar para ir Sí, yo recuerdo Mire, imagínense Esta letra De madre de la consolación También viene compuesta Como el tema De la plegaria Que hizo el obispo De San Cristóbal Frente A la imagen Este 2023 ¿No? Eres la consoladora ¿Por qué eres la consoladora? Porque estás de la mano También con todos Tus hijos Quienes son peregrinos Ahora en el mundo Quienes están Como migrantes Aquellos Que son tratados Como objetos sexuales Y que son también tratados Como objeto material De descarte ¿No? Allí acudimos En nuestra mirada En nuestra oración A la Virgen de la Consolación Sí, ella es eso El consuelo Es una madre Y pues En una madre Encontramos eso ¿No? El abrigo El descanso En muchas oportunidades El aliento Para continuar Y pues ella Que es la madre de Dios Y nuestra madre Quien como ella Que nos ayuda Y nos alienta A ir hacia su hijo Jesús Y a ir Y estar siempre Agarraditos de la mano Y confiar sobre todo Orar y confiar Sí, bueno Esta canción Que se ha convertido también En oración La vamos a cantar Aquí en vivo Y en directo Y la vamos a orar También vamos a orar Con esta canción Madre de la Consolación Luz Caballero Eres tú la esclava La madre de Dios Mujer obediente Y de gran corazón Eres la más bella María de la creación María, María María, María Eres tú la sierva Del amor María, María María, eres tú Madre de la consolación Madre del consuelo Madre de gran bondad Intercesora nuestra Enséñanos a imitar Tu fin quebrantable Y tu gran caridad María, María Para en todo momento Poder orar Y confiar Oh, Virgen María Que tu bendición maternal Nos acompaña siempre Nos acompaña siempre Hasta la eternidad María, María María, María María, María Eres tú la sierva Del amor María, María Eres tú la sierva María, María Eres tú la sierva María, María Eres tú la sierva Que tu maternal bendición Esté sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud Y en la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre abogada nuestra No permitas que te ofendamos En este día Y para eso Danos tu santa bendición Que todos la recibimos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Madre de la Consolación Eres tú Madre Consolación 11 y 34 minutos Celestial Se llenó esto De este ambiente De paz Y de tranquilidad En esta cabina De Radio Natividad Desde Fe Actual Recuerden que ustedes Se pueden seguir A Luz Caballero Ya le vamos a dar El Instagram también Pero sobre todo El canal de YouTube Que se encuentra Como Luz Caballero Así se va a encontrar Luz Caballero En su canal de YouTube Y la importancia Aprovecho la oportunidad Luz Caballero De seguir promocionando De seguir compartiendo Los links de YouTube Para poder extender Este proyecto De evangelización Así es Sí Bueno Les pedimos a toda la feligresía Y todo el pueblo de Dios Pues que nos apoyen A todos los cantautores Y bueno A todos los músicos Y todos los que queremos hacer De la música y del arte Pues una misión Para que La evangelización La palabra de Dios Llegue a todos los hogares Y llegue a todas las dimensiones Dentro de las iglesias Fuera también En todos los espacios Que todos los jóvenes Niños Puedan escuchar Este tipo de música También Y que Bueno Sea el Señor Que les hable A través de todo esto Y que lo hacemos También aquí A través de Radio Natividad Que comparte Con todo el pueblo Otachirense Este trabajo evangelizador A través de la música También recientemente Luz Caballero Ha grabado una canción Que se llama Santo eres tú Vamos a ver si Abraham nos colabora También con esto Aquí estamos reproduciendo El canal de YouTube Para darle Me gusta Más visualizaciones A la canción Eres tú De Luz Caballero Con video oficial También en honor A nuestro Santo Cristo De la Grita Lo escuchamos aquí En Fe y Actualidad Radiante de gloria divina Es tu presencia Señor Llenas mi vida De alegría Con tu esplendor Voy contigo En el camino Como un peregrino Que busca tu auxilio Refugio divino Tus brazos abiertos Y rostro sereno Encuentro la paz Y el amor Radiante de gloria divina Es tu presencia Señor Llenas mi vida De alegría Con tu esplendor Con tu esplendor Contigo en el camino Como un peregrino Que busca tu auxilio Refugio divino En tus brazos abiertos Mi rostro sereno Encuentro la paz Encuentro la paz Y el amor Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo eres tú Jesús Santo, santo Santo, santo Santo eres tú En tu corazón En tus son hechas Nuevas Todas las cosas Permíteme Jesús A tu lado Siempre estar Para anunciar Y proclamar De tu inmenso amor De tu inmenso amor Y fidelidad Serenidad Y paz Porque Santo eres tú Santo eres tú Santo, santo Santo, santo Santo eres tú Jesús Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Jesús Santo, 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 santo eres tú Mi Cristo amoroso, compasivo y misericordioso Santo eres tú, santo eres tú Mi Cristo amoroso, compasivo y misericordioso Santo eres tú, santo eres tú, Jesús Música 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 Así es, fue una experiencia maravillosa, un sueño también Fue primera vez, sí, un sueño en realidad Sí, que el Señor ha sido maravilloso Y pues cada vez lo enamora uno más de todas esas bendiciones Y esas gracias que les consejo Bueno, yo creo que tenemos que darle un reconocimiento especial También a Monseñor Moronta, porque a lo largo de su episcopado Aquí en el Táchira, ha insistido que las serenatas, por favor Que sean de corte religioso, por favor Que sean de corte religioso Entonces se montaban en tarima un montón de personas Que estaban totalmente divorciados El tema de la música Con lo que representa los íconos De Cristo la Grita y Nuestra Señora de la Consolación Y se ha logrado, no solamente con el Cristo la Grita Sino que también con la serenata Nuestra Señora de la Consolación Es una belleza Es una bendición, sí, poderle dar honra A ellos a través de la música Y también acercar a la feligresía Aún más a través de esos medios y de las canciones Sí, estaban hablando de casi 14.000 personas Quienes participaron Contando también a través de los medios de comunicación social Las personas que estuvieron dentro del Santuario Diosesano Del Cristo, del Rostro Sereno Entonces, eso fue en grande, ¿no? En grande la serenata a Santo Cristo la Grita Y que haya estado también allí, ¿no? Un sueño cumplido y una bendición especial Sí, sí, gloria a Dios Bueno, Luz, ¿dónde la vamos a encontrar? A través de redes sociales, de YouTube Contacto número telefónico También Instagram Que la vemos también allí a través de su cuenta En red social Empezamos con YouTube Ah, en YouTube El canal de YouTube Tiene por nombre Luz Caballero Ahí no hay pérdida Y ahí, pues, a los que vean los videos Las canciones, pues Los invitamos a suscribirse A compartir, pues, también todas las canciones Y escucharlas todos los días, si quieren Sí, señora Bueno, ahí Madre Constelación Ya está en el playlist Sí, también Ah, bueno Y también redes sociales En Instagram ¿Cómo vamos? En Instagram Estamos como Luz Caballero Music Ahí, pues, también nos pueden seguir Y número de contacto Sí Para la academia, sobre todo Claro, sí ¿Cero cuatro? Cero cuatro veinticuatro Sí Siete veinticinco Siete cuatro ocho uno Cero cuatro veinticuatro Siete veinticinco Siete cuatro ocho uno Para las personas que nos están viendo Desde afuera Nos están escuchando también Pueden marcar el más cincuenta y ocho Cuatro veinticuatro Siete veinticinco Siete cuatro ocho uno Ustedes también en esta academia Tienen modalidad virtual Sí, claro que sí Para todos lados del mundo Bueno Entonces, la academia Que nota también Que está dirigida Por Luz Caballero También por su equipo De producción Que les apoya Allí Bueno, Luz ¿Con qué nos vamos Para despedir este segmento? Y agradecidos también Por la participación De usted Y esperamos Que muchos músicos católicos Se animen Para que vengan A esta plataforma De Radio Natividad Y de Fe Actualidad Claro que sí Bueno Al que nos ayuda Y al que nos impulsa Que es el Espíritu de Dios Al Espíritu Santo Y a él pues mismo Le pedimos que nos siga inspirando Y nos siga ayudando Y alentando Para seguir con esta evangelización Con mucha alegría Espíritu Santo Vive en mí Espíritu Santo Enséñame a amar El don de la vida Y la fe Dame tu esperanza Espíritu Santo Espíritu de Dios Vive en mí Vive en mí Santo Espíritu de Dios Vive en mí Vive en mí Vive en mí Vive en mi vida Vive en mi ser Vive en mi ser Vive en mi alma Vive en mí Vive en mí Vive en mis pensamientos Vive en mi corazón Vive en mis acciones Vive en mi Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Vive en mí 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 Santo Espíritu de Dios Vive en mí Vive en mí Vive en mí Espíritu Santo Vive en mí Gracias Luz por traer esa luz de la paz y la luz del Espíritu Santo con nosotros y esperamos y le deseamos también todo el éxito material y espiritual para sus proyectos de evangelización y también para este proyecto de emprendimiento que es la Academia ¿Qué nota? Que la pueden encontrar también a través de arroba lucecaballero music en español es music con C al final y también a través del 0424 725 7481 Bueno, con esta hermosa canción nos vamos al siguiente tema musical de la mañana de hoy reporten su sintonía 0424 704 1430 Ya resamos